Bienvenidos chicos de YouTube, fue un nuevo video de Uncharted 3, la tradición de Drey, continuamos, estamos en el capítulo 11 Como ya sabéis, espérate, vamos a guardar la partida en otro lado, en este... En este nuevo, en estos nuevos datos Vale, como ya estamos en el capítulo 11, arriba igual que abajo, donde lo dejamos el otro día Venga, vamos a empezar, en este capítulo tenemos 9 tesoritos Y tenemos que intentar rodear la estructura antes de dejarnos caer porque luego no tenemos disparos Entonces, así, continuamos por aquí, estupendo Importante no dejarse caer porque con Drake no tenemos armas y necesitamos este tesoro, ¿vale? Muy importante, una vez que caigamos, lo vamos a tener complicado coger este tesoro Así que, no dejarse caer Y ya tenemos el primer tesorito Ya tenemos 51 tesoros, muy bien Fácil, ¿verdad? Ya antes me he caído sin querer Y ahora veréis que hay climática Y he tenido que volver a cargar los datos Por eso he empezado desde aquí, no desde el menú, pero vamos, que... Teniendo un par de datos guardados, nunca tenéis problema Vale Vamos a ver A ver, ahora... Tenemos que jugar con... Con los terroríficos Vale, hay que meterle las manos A ver... Ahí está Ven, mira Son los mismos pilares Vale Francis Drake tomaría estas notas cuando estuvo aquí abajo ¿Nos dicen cómo encontrar la entrada? Es bastante críptico, pero creo que lo descifraré Los agujeros tendrán su importancia Será cuestión de encontrar la correcta ¿Y cómo vamos a hacerlo? Hay montones de agujeros en este lugar Bueno, habrá otra pista Echad un vistazo, algo nos falta A ver... Tenemos que intentar hacer el dibujo A ver, ¿cómo era esto? Es que no me acuerdo muy bien ¿Cómo era esta cosa? Ahí, ahí La frase... Eso... La frase de la pared me interesa De Zully Vale, hay que utilizar el descodificador Sí, es la pista A ver, le va a dar igual Y a mí me viene muy bien Encontrar la luna Y en la luna sacar el mapa A ver, ¿dónde está la luna? Lunita, luna, 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 lunera A ver, hay que buscar la luna Luna, luna, luna ¿Dónde está la luna? ¿Esto es la luna? Podría ser Aquí en el suelo Hay un símbolo grabado Sacamos el mapa Aquí Allí Vea esa columna Elena, tú a la del muro ese de allí Y yo aquí Yo me encargo Vale, meted la mano Y encontrad la palanca ¿En serio? Creo que tenemos que tirar a la vez Vale, ¿y si te equivocas? Sí, le tengo cariño a mi brazo Nate, lo uso mucho Tú Hazlo Aquí hay una especie de palanca O aquí Uno Dos Tres Tres Zasca Claro Claro Impresionante Siempre funciona Vale, al final de este pasillo Aquí Tenemos la laga Segundo tesorito Perfecto Muy bien Vamos Capullos Trajeados Capullos No digas capullos Bueno, se nos va a cerrar la puerta final Para dejar pasar Hay que ganarse la entrada Así que nos vamos a la izquierda Que es el primero Que además tenemos el tesoro Muy cerquita El tesoro tenemos Aquí detrás ¿Veis? Que brilla el suelo Tercer tesoro del nivel Vamos que nos la pegamos Venga Vale, el siguiente tesoro Estará cuando subamos las carreras De la derecha Así que aquí Tenemos que resolver el puzzle Y el puzzle es sencillo Simplemente Tenemos que colocar De izquierda a derecha Una pieza grande De cuatro puntos Una pieza grande De cuatro puntos Vamos a ir colocando Uy, bien Y la suelto con el Vamos Coloca Vale Pieza grande De cuatro puntos Pieza pequeña Con la cruz Que puede ser Esta Vale Pieza pequeña Con la cruz Vale, la siguiente Otra pieza grande De cuatro puntos Como esta de aquí Por ejemplo Vale Ahora viene otra pieza grande De cruz La pieza grande Con forma de cruz La pieza grande Con forma de cruz ¿Dónde estará La pieza grande Con forma de cruz? La 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 Estas son pequeñas Falta una pieza grande Esta tiene forma de luna Y además No sé si es grande Pues no la veo No veo la pieza grande Con forma de cruz Después va una pequeña ¿No? De De cuatro puntas Lo digo por ir colocándola ya Que es esta Pero me queda la grande Con forma de Hay otra rueda En ese saliente De ahí Ah, vale Gracias Serena Porque no la había visto A ver Y como llego Y yo ¿Cómo demonios Ha llegado hasta ahí? ¿Te impulsa Alguien? Tiene que haber otro camino ¿Por qué lo complican Tanto? Joder Vamos a ver El camino Es el de trepar No hay otro Venga Adelante Y como los monos Adelante Llega Perfecto Bueno, paciencia Si esto es de lo que trata Bueno, mira Si se puede ver Además Claro Y el otro Cuatro círculos Significa que solo me faltaba esta Y además que es necesario Para que la gente vea Aunque aparte que en el cuaderno No sale muy bien Tachado las otras Pero bueno Por si alguien no mira el cuaderno Vale Ahí está Pues nada Dale caña No me ayudáis Madre mía Eso es Bien ¿Para qué me van a ayudar Los demás? Eso sería demasiado La otra ni me ayuda Venga Vámonos Que el siguiente tesoro Está en la habitación De la derecha En la esquina Así que ahora Nos vamos Esta es ahora La primera puerta No me interesa Ver la animación Para que Nos dejamos caer por aquí Y Tesorito El cuarto del nivel Facilito también Aquí en la esquina Vale Ahora Aquí vamos a tener que jugar A las sombras chinescas Cogemos el palitroque Siempre un mechero Le salva la vida Bueno Con esto Tenemos que apuntar Hacia el techo Para Bajar el tesoro Vamos a hacer el techo Hacia Creo que era por No está el tesoro Era por Ah mira Creo que ya ha caído Ha caído aquí Ese es el tesoro O sea que la luz Tiene que enfocar aquí Más o menos Vale Vamos Como veis Un poquito esto Por arriba Dejamos clavado esto Y me cojo el tesoro El tesoro como digo Está en la parte De arriba Si no enfocáis con la luz No se cae el tesoro Vale A ver Ya el siguiente tesoro Será cuando salgamos Del pozo Vale Y además Que es que los otros Cuatro tesoros Están Por lo menos De los cuatro Los tres próximos tesoros Están muy cerca O sea que Vale No ha funcionado Venga Vale Ahora es fácil Ahora simplemente Tenemos A ver Desde Las escaleras Que vendrían a ser Aquí ¿No? Desde esta Posición Nos vamos a un cuadrante Hacia la derecha Y buscamos Que se vea El ataque de la lanza Y todo esto ¿No? Que vendría a ser Pues Por aquí Vale Eso tampoco ha funcionado No, no tanto Pero casi Quizá más cerca ¿No? ¿Qué tal chico? Creo que tengo que alinear Esos pedazos De estatua Con el mural Aquí sí Es justo lo que espero Yo creo que esa es la buena ¿No? Eso tampoco ha funcionado Tampoco ¿Por qué, boludo? ¿De aquí no se veía bien? Hostia Se ve bien Coño ¿Cómo quieren? Ahora La cenazasca Ay Me ha matado Muy bien Perfecto Pues ya como digo El siguiente tesoro Es cuando salgamos Vamos del pozo O sea que Vale Me dejan salir Y ya tenemos la sala Llena de agua Por lo que podemos ir Por el medio Hábreme la puerta Petinto Vale Vale Vale, Nate ¿Encontró a Francis Drake La ciudad perdida Que estaba buscando? Creo que no Parece que solo llegó hasta aquí Y luego dio media vuelta Y volvió ¿Y ocultó todas las pruebas De su pequeña excursión? Sí ¿Te has parado a pensar Por qué? ¿Qué quieres decir? No sé Aquí este maldito ¿Cuál? Mechero de nuevo Dale candela al mechero Zully Vete a que he comprado Mechero yo Para Para próximas aventuras ¿Dónde está Elena? Por cierto Ah, bueno No hace falta mechero Si tenemos antorcha Vale Voy a morrer Todos los pools Del nivel Pero bueno Lo que hay que ver Dios Arriba Igual que abajo Zully Esto es una especie De mapa celeste Tiene su lógica Los árabes usaban Las estrellas Para orientarse En el desierto Como los marineros En el mar Eso es Entonces ¿Podrás usar Estas constelaciones Para encontrar La ciudad perdida? Con unos instantes Sin duda De algo me valdrá El tiempo Que pasé en la marina ¿No te habías pasado Todo el tiempo Buscando a la Pering Y eso? ¿A quién? Deja, no importa Oye ¿Crees que lo podrás Memorizar? Ah, bueno Sí, pero Sería mejor Copiarlo, ¿no crees? No No aconsejaría hacerlo Uy, muertos Eso da muchos Ánimos En el inframundo Araña Las famosas arañas Las arañas De este juego Son mucho más agresivas Genial La luz No les molesta Tanto No dejes de mover La antorcha No dejes de mover La antorcha Oye, ahora Elena Utiliza la estopeta Elena La estopeta Para atrás Para atrás ¿Qué es eso de Picarme? ¿Esto ya ahora ¿Para dónde? Sí, sí, sí Esto es un pollón Ah, qué pollón 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 Vámonos Podemos escalar por aquí Hay que abrir esta puerta Venga Vamos Vamos No cede Tal vez pueda abrirla Desde el otro lado Derretenlas con esto Yo ayudaré a Elena Por este lado ¡Vamos! ¿Qué tal Elena? Necesito munición Suli Espera chicos Suli La necesito ya Vamos a ver No Pero no recarga No me da Vale Vale Que la munición No me la da Me la deja en el suelo No me da igual Yo ayudaría a tener Que no recarga Haz lo que puedas ¿Qué tal Elena? Elena No me voy a acordar Que la munición Me la dejaba en el suelo Echa para atrás A ver A ver A ver A ver ¿Por dónde vienen? Vale Yo estoy teniendo un poco nervioso Si he disparado por disparar Necesito munición Suli Espera chicos Suli la necesito ya Vale Vale Me deja munición ¿Qué tal va? Creo que la encontré Abre la puerta Abre la puerta Elena Vamos a mover la araña De izquierda De derecha De derecha De izquierda Venga Me he disparado No Abre la puerta Ahora tío Abre la puerta Cuidado Meiza Elena Sin vida Estaba ya Yo estaba sin vida Otra vez Madre mía Estoy harto De esas porquerías ¿Puedo decir tanto? ¿Pensabais contármelo? Algún día Qué bonitas pinturas Que el mundo No os engañe Con su hermosura El demonio El diablo Es el sueño De un durmiente Un espejismo Del desierto No ponía débil La copa de la muerte Se te colmará Precioso ¿Todo está en inglés? Sí Debió de ser Drake Qué preciosas Qué poema más precioso Puso Drake navega Miles de kilómetros En busca de esta Atlántida de las arenas Y después de llegar Tan lejos Lo que encuentra aquí Basta para que dé Media vuelta Ponga rumbo a casa Y se pigue Y oculte todas las pruebas Por lo tanto No creo que fuera bueno Exacto Claro No te hace plantear Quien es bueno Pero tú Tú vas a seguir adelante ¿Verdad? Sí ¿Y por qué? ¿Por el tesoro? Sully A ti te hace caso Anda Haz que lo deje Sí, Sully Por favor Deténme Pero bueno ¿Se puede saber qué os pasa? Elena, venga Solo estamos de broma Escucha Has vencido ¿Vale? Fuiste más listo Que ella Sabes dónde está la ciudad Y Marlow lo desconoce ¿Por qué no te vale con eso? ¿Mujeres? Si es que te quiere Drake Y no te quiere perder Ahora, vámonos Que nos quedan todavía Cuatro tesoros en el nivel Nos quedan cuatro tesoros en el nivel Y yo no paro de morir Macho Así no hay manera De hacerse la 75 baja Hombre, me voy a tener que plantear Voy a intentar no morir Vale Nos podemos pirar ahora Necesitaré la ayuda de alguien Para subir Supongo Ah, vale Sí La emboscada era buena Y yo tengo una Que escopeta Vale Ni falta que nos va a hacer ver mucho Uno menos Dos menos Cuidado No veo nada, Zully ¿Estás bien? Sí No, todavía no está despejado Ah, maldición No veo nada Granada Granada Tierra señala por mí No veo un carajo Venga para allá Venga para allá Oh, un grandullón No quiero jugar con grandullón Vale 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 Fuera de aquí Fuera de aquí Perfecto Ah, es que me falta Me falta, me falta Me falta Fuera de aquí Venga Ahí estamos Yo no veo Hay que salir como sea Vale, perfecto ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a cargar unos cuantos seguidos Así que vamos muy bien Me voy a llevar toda la munición Que no sé cuánto me va a durar Pero Lo que me recetó el médico Lo que me recetó el médico Venga Zully Aúpame Arriba Va a ver Para atrás Vale Vale, y ahora de nuevo Podríais coger el tesoro Supongo Si no lo habíais cogido en la primera Supongo que ahora Podríais cogerlo Pero Ante la duda Vale Vale, cuidado Mando la escalera para abajo Vale Atención Hala, para abajo Eso no lo hizo antes Está entendido Hala Fuera del pozo No hay nadie Fuera Está Ten Gracias Dadme las armas No podemos llevarlas por la calle Ah, vale O sea, que me voy a quedar sin la mía también Que hemos recogido ¿O qué? Por mucho que quiera Va, pues sí ¿Para qué coño recogerla? Vale Una vez salgamos del pozo A la derecha O sea que he recogido las de estas para nada Allí al lado de la puerta Habéis otro tesorillo, ¿no? Pues vamos a ir a por él Ahora mismo Venga Tesorete Que es el que hace El sexto de hoy Vale, ahora Seguimos Seguimos Porque tenemos otro tesoro Al lado Que es en este puesto De De Papeo Nos metemos por aquí Y ahí veis que brilla En el banco Otro tesoro Súper cerca Y tenemos otro más cerca Y tenemos otro más cerca todavía También Que lo tenemos enfrente Un poquito más Encima de la fuente Donde están ellos ¿Veis? En el suelo ya se ve otra vez brillando Otro tesoro Estos tres muy cerca Vale Y ahora Hasta que no estemos persiguiendo No va a haber otro tesoro Cuidado con acercaros mucho A la Mierda Me ha puesto un dardo de esos ¿Nate? Corred Corred Oh no Tranquilo Calma chico Apartaos Pero bueno ¿Qué le pasa? No han drogado ¿Qué? Vamos Hay que sacarlo de aquí Venga hijo No me toques Vale Oye Solo Solo queremos ayudarte ¡Fuera! ¡Manejaos de mí! Está drogado Al mundo de Yuppie Estoy en el mundo de Yuppie Las drogas ¡Fuera! 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Tranquilo Dios que drogas más potentes Me meten a Esto es lo mismo que vio Ven conmigo Que vio el otro No No me toques Drake Marlo Aguardo No 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 Todo acabará pronto El mismo droga Que vio el Charlie Este No 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 Que mundo más psicodélico Calma Marea y todo Confía en mí Confía en mí Lo siento Es el mundo de drogas Sully Sully No está aquí Ahora estás en mi mundo Sully lo sabe Confíate ¿Qué mundo más plástico? Sí No No iré Las drogas invaden El mundo de Drake No te resistas Este mundo psicodélico Estás con nosotros Estás con nosotros Solo escúchame Ya no sé ni por dónde tirar Sabes que queremos No me voy a tirar por aquí porque si no... No les dejes, no les dejes Tiro por la izquierda No dejaré que te hagan daño No dejaré que te hagan daño Maldición Maldición Lo sé Se acaba Se acaba el sueño de drogas Me tienen recogido El cabrón Anda Buenos días Buenos días Marlow Qué bien Estoy en una posición de desventaja No te recomiendo que montes un número Te recuerdo que no estás aquí de un modo especialmente legal Kirabrón Lo grandeza No hace de pequeños comienzos Correcto Bajo esa apariencia desafiante Se esconde el mismo fugitivo asustado y mugriento, ¿verdad? No des palos de ciego No me conoces Al contrario Sospecho que te conozco mejor que nadie, señor Drake Aunque ese no es tu verdadero nombre, ¿verdad? Pero pasemos a otra cosa Madre que acabó suicidándose Padre que entregó a su hijo de cinco años a los servicios sociales Al orfanato Que luego veremos en un chart de cuatro El duro orfanatos en Francis Parece escrito por Dickens No te preocupes Ella no nos interesa A menos, claro está Que necesitemos aplicar un poco de presión Hija puta ¿Qué quieres de mí? Verás, aunque me cuesta bastante reconocerlo Necesito que me ayudes A encontrar a Víctor Sullivan Claro Ya sabemos que tiene las coordenadas para encontrar Iram ¿Cómo lo sabéis? Tú nos lo dijiste, Nathan Con las drogas, claro Parece que tu lealtad no es tan firme como te gustaría que fuera ¿Cómo es la de él? ¿Qué? Espera ¿Qué intentas demostrar? Nada Es solo que... Bueno Te hemos tenido en nuestro poder, yo diría que bastante tiempo Y no ha aparecido Y él no ha corrido a preparar un rescate Me está intentando poner en su contra Que yo sepa, él tampoco te rescató en Cartagena Solo vio algo de lo que podía aprovecharse Sé lo que intentas hacer Hazme caso Pónese en su contra Víctor solamente piensa en Víctor Es la triste y dura realidad Yo lo descubrí hace ya 20 años Me sorprende mucho que te haya costado tanto darte cuenta No va a poner en su contra Estás perdiendo el tiempo Si es lo que piensas Pero pregúntate esto ¿Por qué crees que te sacó de las calles de Colombia hace 20 años? ¿Lo hizo para salvarte de aquella vida? ¿O lo hizo para condenarte a esta? Ajá Excelente Verás Hemos localizado a Sullivan Al otro lado de la ciudad No nos interesa ya Lo siento mucho Nathan Tiene pinta de que... Has sido borrado de la ecuación A por él A por él Ya no me necesitan Pues me da igual Eres un cobardica, eh Ven aquí, anda Eh, qué horror, qué bujo Quitado de en medio Me lo voy a cargar Pero vamos, a puñetazo Me lo voy a coger Ven aquí, petito ¿Cuánto piensas que yo no sé escalar? Después de la persecución Cuando le perdamos un poquito de vista Y tengamos unas escaleras Toma, hostia En la puerta Vamos a encontrar el último tesoro Me tiene que dar otro golpe Con la puerta Cabrón Ah, vale, por aquí Te gusta jugar en que te pillo, eh Cabrón Vamos a seguirle de abajo Que no vas a escapar de mí Bueno, en realidad sí Pero porque el fuego lo obliga ¿Dónde vas? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Auch! Ya casi le tengo Juraría que hasta me puedo acercar a él Y no lo pillo Como el fuego no quiere que... ¡No se lo tengo ahí al lado! ¿Cómo que no la metes? Vale, estamos en el hotel Y aquí ya le perdemos de vista ¡Hostia! ¡Qué hostia me han dado! Pensaba que tenía que parar Pero no Pues tendré que escalar, ¿no? Venga Por aquí Subimos las escaleras Espérate Era subiendo las escaleras Vale, pero no son estas escaleras, ¿no? Lo he agarrado Pero se me ha escapado Voy a con el poli Voy a con los polis No sé si tenía que terminar de perseguirle Cabrón Mierda Venga Vamos a probar ¡Dios! ¡Sorpresa cabrón! Venga, me dejo el último tesoro Vale ¡Toma! ¡Toda cara! ¡Mierda! Me pasé de frenada Ya es que estoy dudando del último tesoro Cuando... No sé si me lo habré saltado Creo que no Yo no lo recuerdo No, era por aquí, ¿no? Estas escaleras... Sí Creo que era subiendo esta escalera Ahora Abríamos la puerta Y era por la derecha Y en este cuarto 8 Aquí está el último tesoro Vale, vale Perfecto No me lo he saltado Ya están todos los tesoros conmigo Todos los tesoros del nivel Perfecto Pues ya tenemos los 9 1, 2, 3, 4, 10, 6, 7, 8, 9 Que nos hace un total de 59 Correcto Bueno, tenemos ya todos los tesoritos del nivel Y ya solamente hay que... Hay que ver cómo acaba esto Entre tanta gente Me drogará otra vez Mira, está ahí Estaba ahí Me han empujado Y le he perdido de vista Perdón Lo siento Ahí está Creías haberme despistado Vamos por él Te pillé Venga Talbot Esto ya huele Y te pillé Ahora ya sí que No hace falta Que me frene Ah, qué rojo No me disparéis Eso es de ventaja Para el light también Estás atrapado Amiguito No ¿Por qué tiene que saltar siempre mal Si le da la X? Ah, otra muerte tonta, tío No entiendo por qué Me pasan estas cosas Nada, otra... Tenía unas pocas bajas De los 75 Y ya las he perdido otra vez Así que... Eso siempre es igual ¡Uepa! ¡Dónde vas! Petinto ¿Quieres pelea? No, no vas a poder, eh Estás tú bajo en forma ¡Pues quita! Te estoy poniendo fino Sí, la leche ¿Qué te crees que me vas a ahogar? ¡Cabrón! Ahora te toca así recibir Venga, hombre mágico ¿Qué? Siempre igual Te tienen que venir a ayudar Con todo Claro, de toda la vida ¿Me recuerdas? Ramses Deberías darme las gracias, amigo Claro Gracias ¿En serio? La inglesa me pagó para que me deshiciera de ti Pero yo Soy buena gente Te salvé la vida Ahora mismo Soy el único amigo que tienes Por qué alegría Y por eso crees que te debo algo ¿Verdad? Chico listo Eso me gusta Me gusta que te me adelantes Es solo una simple pregunta Irán de los pilares Ay, claro ¿Dónde está? Ay, no lo sé, amigo Mentiroso Mira, aunque lo supiera Mi vida no valdría mucho si te lo dijera ¿Verdad? No me insultes Eres un pirata Y un hombre de negocios Muéstrame respeto Vamos a volver a empezar Vamos a jugar de nuevo ¿Dónde está Irán, Nafa? Mira Puedes torturarme si quieres Vale Pero no puedo decirte lo que no sé Como quieras Veamos si tu amigo es más cooperativo ¿Quién? Tu amigo Victor Sullivan No quisiera hacerlo A su edad Podría ser demasiado para él Espera No, no, no No me has dejado otra opción Quizá tu amigo agradecerá más estar vivo Espera Deja en paz a Sury Adiós, Nafa No lo toques En realidad no lo tiene Vamos a ver Esto va a ser divertido Au Bueno, estamos en el episodio 12 Así que lo vamos a dejar hasta aquí No quieres decirnos lo que queremos saber, ¿eh? Te hablo a ti, chaval Espérate Que algo feo Ya me está volviendo fino Una hostia más como hoy se me mata Bueno, de todas formas Lo vamos a dejar hasta aquí Se le quita Ya la muerte Te crees muy duro, ¿eh? Te voy a dar para el pelo Para el pelo te va a dar Me gusta tu capitán No le gusta, señor Drake Toma, otra hostia De regalo Esto te está gustando Me está poniendo, vamos Toma, colleja ¿Qué pensará de esto tu amigo? Hijo de perra El capitán no va de farol, ¿sabes? Toma, otra hostia Ala Me ha matado Bueno Como veis Continuaremos El próximo día Desde aquí Desde este capítulo Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Y otro que sea Como siempre Lo paséis muy bien Continuaremos con Uncharted Y con todo lo que tenemos por delante Y a ver si Terminamos Uncharted 3 Al 100% Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta pronto Bye 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 bye